Preves del espectáculo. Joaquín Bondoni anuncia fecha en Perú para su Purple Tour. Esta es la verdad. Hola, les comento que los fans de Joaquín Bondoni se emocionaron después de que comenzó a circular en redes sociales la información de que se presentaría en Perú en el mes de marzo como parte de su gira Purple Tour para firmar su calendario morado y convivir de cerca con sus fans del país sudamericano. Sin embargo, la cuenta oficial de Twitter que representa los proyectos profesionales del actor aclaró que esto es falso. Resulta que la cuenta de Twitter nombrada Bondoni Moments compartió un video con imágenes del joven actor y cantante con el siguiente mensaje. A espera de confirmación oficial, arroba Joaquín Bondoni estará en Perú en marzo. Hashtag Joaquín Bondoni. Sin embargo, la cuenta de Twitter Joaquín Bondoni Store, que representa la tienda oficial del joven actor, desmintió la información mediante un mensaje. Amigas y amigos, esta noticia es falsa. El único medio autorizado para difundir información de arroba Joaquín Bondoni es este. Por acá nos mantendremos informados. Abrazos morados. Esto causó gran desilusión entre los fans debido a la mala información que circuló en redes sociales. Sin embargo, muchos mantienen la esperanza de ver a Joaquín Bondoni próximamente en Perú. Este 2020 está siendo un año lleno de triunfos y logros para Joaquín Bondoni, quien desde el mes de enero no ha dejado de sorprender a los fans con sus proyectos, mostrando que a sus 16 años es un joven disciplinado y centrado. En enero comenzó su gira Purple Tour con su calendario morado, el cual desde que se estrenó en noviembre del 2019 ha tenido un gran éxito y aceptación entre sus fans, desatando la fiebre morada. Tanto que considera lanzar una segunda edición después de agotar la primera. Además, el joven actor estuvo de paso en Madrid, España, ya que goza de fama internacional. Este mes de febrero, Joaquín Bondoni estuvo en Perú en compañía de Emilio Osorio como invitado especial en su Perfect Tour. El joven actor y cantante está totalmente centrado en su carrera artística y esto es solo el inicio. El próximo mes llegará para Joaquín Bondoni con importantes proyectos, ya que protagonizará la obra de teatro Distorsión, lo cual ha causado una grata sorpresa en el fandom, que anhela ver al joven artista en nuevos papeles, en los cuales explote al máximo su talento y potencial. En la obra, Joaquín Bondoni interpretará a un joven que tiene un trastorno mental, dando vida así a Federico y a Francisco, un personaje complejo con el cual el actor de 16 años demuestra que no tiene miedo a los retos actorales difíciles y que está dispuesto a experimentar cosas nuevas. Los fans de Joaquín Bondoni se preparan para verlo en este gran proyecto y ansían la llegada del mes de marzo. La obra se presentará en el Teatro Tepeyac de la Ciudad de México y contará con seis funciones, jueves 26 y viernes 27 de marzo a las 19 y 21 horas, sábado 21 de marzo a las 17 y 19 horas. Y bien, ¿crees que si Joaquín Bondoni extendiera su Purple Tour a Perú funcionaría? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.